En la Galería Burrito Joyería Contemporánea en Taxco, se localiza la muestra artística de Stuart Alarcón con su obra Monolitos en las nubes. Es una exposición basada en el Códice Asoyú, que va entre lo prehispánico y colonial, entrándose especialmente en los glifos del lugar, los cuales están constituidos con representaciones de la naturaleza como la montaña, el río, flores, animales, entre otras cosas. El autor fragmenta estas formas pero va más allá de la mera destrucción para darle nuevas formas a los fragmentos y acercarse más a un sentir, a una explosión sincera. RTG Noticias, Raimundo Ruiz